El funnel de ventas, la consecución de las ventas, son el fruto de actividades que anteriormente ha ido realizando la empresa. Me refiero, por ejemplo, a la búsqueda de cliente, a la validación de esos clientes como rentables, los contactos con diferentes segmentos de cliente o la repetición de ventas con el mismo cliente. Estas fases se recogen gráficamente en lo que denominamos funnel o embudo de ventas. Una expresión visual que fundamentalmente refleja que para llegar a concretar esas ventas necesitamos realizar multitud de otras actuaciones sobre clientes que son clientes potenciales, con los que tenemos que ir generando una relación que dé sus frutos en forma de rentabilidad. Hoy en día el seguimiento del funnel de ventas se recoge en los software CRM. Estos softwares permiten incluso realizar proyecciones de más o menos calidad de las ventas que vamos a tener en el futuro, según las actuaciones que históricamente hemos ido teniendo previas a esas ventas en las fases de identificación de clientes o en contactos con ellos. Cada actividad tiene su propio funnel característico, porque la cadena de valor, la fuerza de ventas, se organiza de una manera distinta en función de en qué sector estamos trabajando. No es lo mismo el comercio retail, servicios a la empresa business to business, industria, comercio electrónico, etc. Muy bien. ¡Gracias!